Hola, esto está mi tip, espero que estén muy muy bien, les pido disculpas si por mi voz porque ando media gran cosa y hoy fui al medio que necesitaron algo y eso pero bueno no hablemos de mí porque hoy les traigo un video haul son varias cositas que he ido acumulando comprando y algunos regalitos que me han mandado de Santiago por lo que no sabían yo nací en Santiago y toda mi familia de mi mamá está en Santiago así que eso queridas amigas vamos a empezar por el salito de mi prima Kati lo primero que me mandó la Kati fue estos sets de brochas venía en este packaging o empaque y venía toda esta cosita Kati esto es el gentil hosticio de mi prima Kati y adivinad que son brochas de margen maquillaje adoro las brochas les juro que adoro las brochas y justo me ha faltado una para el polvo así que la tina chocati muchas gracias y vienen como 2 4 6 8 9 9 brochas este se las voy a mostrar una por una esta yo creo que es para el polvo si no si no me equivoco esto es para el polvo esta esta yo creo que es la machista para el fútbol esta para sombra el lenguagato para aplicar sombra Estas brochas tipo bañico me gustan mucho para difuminar el iluminador, también, más otra brocha de lengua al gato, una brocha angular, una brocha para labios, una brocha con esponjita, una brocha para, no sé lo que es, pero bueno. La voy a guardar como hueso santo, muchas gracias Kati, llámame un beso enorme. Ya, la guardalas al tiro en su lugar. Ya, ya la guardé en su lugar. Ya, lo otro que me mandó son labiales, que ella no utilizaba nunca. Eso. Me mandó un labial de Oriflame en el tono Soft Coral. Y es un coral precioso. Es así, no se nota mucho, pero es más brillo foral. Es un coral suecito especial para el día de hoy. Me mandó este labialísimo. No sé si voy a hacer la prueba de reedición de esta. Si la voy a hacer, no sé si va antes o después de este video, pero sí tengan en cuenta que la dé. Este labial de MxN, De MxN y de The Long Lasting Little Loss de Caro Mate y dice que dura todo, todo, todo el día. Así que vayan a ver la prueba de reedición de este labial. Voy a hacer la prueba de acá. Ya, 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 ya. Este color Fitz de Essica en el tono Vino Golden. Me la mandó también y es así. Es como un vino. Es un vino, es un color vino. que es muy maravilloso me gustó, me gustó, me gustó y también me mandó un Jumbo Pencil para labios de Avon este es en el tono pero le dijo el tono en la música es muy maravilloso ni se nota, pero yo creo que lo voy a ocupar para el sí, separar los fuertes de los ojos y eso. Eso. Creo que eso es eso. Y donde voy a guardar ahora son de la fiaz. Ya, pero no sé si, yo era Katy y ahora vamos a... Gracias tía Ana, te juro que doy la vida por ti. Esto es la cumbia, amigas, y es una crema tratamiento de ovopecal. Lo recomiendo a un 100%. Yo esta crema la amo, la amo con locura y pasión, y con todo el extremo del mundo. Es esta. Dice crema reparador creatin, reparación total, 4 grados, falta de brillo, falta de movimiento, puntos abiertas para cabello dañado. 1.000 ml, o sea un kilo. Un kilo propio. Así que muchas gracias tía Ana y te mando un saludito y ojalá que estés viendo este video. Ahora ya pasando a las cosas que me he comprado yo estos últimos meses. Tengo, 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 tengo. No se puede empezar. Ya, cuidado personal. Voy a empezar. Tengo estos, estos pétalos que venían en una oferta. Eh, $9.93. Estos pétalos no me vuelven loca. No me vuelven loca. No me vuelven loca. Porque se despelusan. A algunas niñas le encantan todo, pero no se como les puede gustar. Se despelusan, ni se despelusan, ni se despelusan, ni se despelusan. No importa. No, 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 no me gustaron. No, no, no me gustaron. Pero igual las compro porque son baratas. Camila la tacaña Estas son la vida Mujercil Estas viendo este video Porque me encantan No se, que lo usan No pican Y Es Absorbente Que más puedo decir de ella Vienen en cuadraditos Y en círculos Esto no recuerdo cuánto me costó La verdad lo compré hace tiempo Pero debe ser en miliados Miliados Así que para que Vayan a comprarlo Y me dicen abajo en los comentarios Cuánto cuesta porque no me acuerdo Ya Siguiente con cuidado personal Me compré este kit esmalte de Ares Porque es el mejor kit esmalte de la vida De Cuidar tus uñas Saca el esmalte Pero rapidísimo Igual que la marca Teme Dice que esmalte con queratina Herbalt Cuidar tus uñas Cuidar tus uñas Crediente Acetona Agua Sí Sí Verdad Voy a probarlo y les cuento cómo me va Así que Ya Para el cuidado personal De mi cabello Me compré también Esta crema Tratamiento Que la estoy utilizando Ayer la utilicé Y me accedo el pelo brilloso Hermoso Hermoso Eh No La ame esta crema Esta crema es de 3M Sperts Seleccion Blindaje paletina Procratina y libio Reparación y protección Crema tratamiento Con pH bajo Para cabina ganada Por tintura Flejo alicado Profesional Y esta es Esa es gozada Había una celestita Pero decía que era para cabellos Es caso que no la compré Así que me traje esta Pero Por primera vez Yo me la he hecho una vez a la semana Y mira cómo me gusta el pelo Todo brillosito Hermoso Me encanta Mi pelo Y Para reparar las Puntas Tenidas Y eso Ya Lo otro de cuidado personal Que me compré Es un champú De 3M Para probarlo Es que Es de Keratin Smog Control Freeze Por 48 Hora Rotina Hora 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 Es de shampoo Hora Para que lo vean Para que lo vean DC Tiene Tiene Pero no lo he probado todavía Pero cabra Es de Familia verde primero que le che unas pastillas anticonceptivas para que me crezca el pelo osea lo lo otro de cuidado personal me compre perfumes dos perfumes ya se me estan acabando los otros y creo que ya es suficiente para fumar y me compre ay me encanta este de el perfume de Yuya es el True by Yuya de Saison lo venden por catálogo precio 21.500 pesos para conseguirlo viene con el collar el collar es un simbolo de infinito creo creo que es pero huele ay delicioso les juro me encanta me encanta y y este es el packaging hermoso me encanta y eso me encanta me encanta el otro perfume el otro perfume que me compre fue el yu de esika me encanta es unicef viene para hombre para mujer el aroma y de verdad lo uso todos los días en ocasiones especiales y un catálogo vale este si bien en oferta vale 6.000 pesos en 100 ml yo lo pedí también acá en 100 ml por cierto ya ya eso es de cuidado personal ah no falta esto las vegetales velatorias miles de orio que son las favoritas mías ya las otras ya las tiré a la basura creo me acabaron dos mil pesos y yo lo uso con el encendedor así nomas por eh me encantan me encantan me encantan me encantan y las volvería a comprar obviamente ya ya pasando directamente a maquillaje me he comprado varias cosas eh ya eh me he comp... ya primero me compre esta base de de la línea super mat eh super natural mat y control de brillo matifica durante horas y mi tono es el TAP esta esta base me queda poco por eso me compre una que las voy a mostrar ahorita eh me costo cuatro mil pesos es súper económica y para su valor es súper bueno eso también me compre tres cositas de rimel londo me compre la bb cream porque yo no tenía bb cream es soy en el tono medium dark lo han visto en todos mis videos eh me encantan y y acá son la vida es la vida este y si no te tapa las imperfecciones tiene eh te recomiendo consejador y esperanza y esperanza te recomiendo consejador y es muy buena hidrata bastante cumple lo que promete el factor no me interesa tanto porque acá llueve está nublado todo el año menos noviembre y también la leo del canal el maquillaje si no la conoce si no la conoce le voy a dejar yo lo voy a hacer ay quien quiere el verbo yo si ya terminaste no no pero dame dame como tres tres ya eh el dale de locura del maquillaje eh me no me incitó a comprar esta base de maquillaje de verdad es súper buena y la recomiendo es la match perfection de Rimmel London y le está tengo una pre-depreción en mi canal por si quieren coger a verlo y es la vida es la vida es la vida todos los productos que he probado de Rimmel London son la vida y me encantan ya en general buenas gracias ya también compre hace tiempo ya eh la match perfection concealer de Rimmel London igual y ella también le sabía me encanta usarlo me tapa es ligerito pero tapa eh eso y eso les tengo que mostrar algo más ya pero cuando termino se los muestro ya ya tengo también unas pre-depreción de estas dos cosas en mi canal Lime Forever Pincel de Saison es no se me sale con nada todo el día y es así es junta pincel y es la vida para que vean la previa revisión y también tengo esta máscara de éxita esta es me encanta su cepillo de cerdas de silicona porque me 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 separan bien las pestañas yo estoy utilizando esta ahora mismo y siento que me las deja uff demasiado buenas y para ya finalizar con el tema del maquillaje no compre un color fix este este también yo 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 es el rojo cautivante es un rojo porque yo quería tener los labios de la Michelle Calvalo y no encontraba el labial pero este este parece mucho a este que tengo puesto ahorita pero no es el que tengo puesto ahorita y eso es 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 la vida estos labiales de verdad me encantan y voy por más obviamente y este rojo no es cautivo no no se veo pero no importa me encanta me encanta me encanta me encanta y además les quería mostrar si no 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 me compre tres top quads bases top quads Primero, de uñas, me compre esta base de top quad de Salinghamsen, la verdad no me gustó mucho, siento que base y top quad, siento que no me dura nada el esmaltado con esta, pero igual la tengo, por eso que se la voy a dar a mi mamá. La que si me duró el esmaltado es de 60 segundos de fondo de melón, es súper bueno y me encantó, me encantó, y como habría un DBS, 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 The Beauty Store, no, mi prima, mi hermana y mi prima se ordenan DBS, yo les digo DBS porque estamos en Chile. Y compre obviamente el Fridge Glass de China Grace, no había el top quad, pero pronto voy a ir a comprarle el top quad porque me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Y creo que hoy me van a llegar unas cremitas para mostrarte las nuevas. Ah, me compre también un desodorante DAP, esta Sprite de Invisible Australia. Y eso es todo, para que vean. También en este haul me ven demasiada arregladita, o sea, no es arreglada, es como pintarse para grabar rapidito. Eso, y eso también. Eh, ya en este haul les quedaron. Y me llegaron ayer y los grabando hoy, y ayer grabé el haul de todas las cosas que les mostré. Y ahora les voy a grabar, eh, este, esta, que me llegaron unas cositas ayer. Después que las había grabado. Así que les voy a mostrar, eh, esta es una crema de Oriflame, dice 5 en 1 de esencial, eh, es para el día y para la noche. Yo la utilizo para la noche, eh, esta crema de verdad, eh, se ganó mi corazón. Son, de verdad, eh, esta en oferta en Oriflame, amigo de noventas. Las dos la compré y la, estoy acabando, ¿qué? Y es demasiado, espectacular, eh, espectacular, dice 5 en 1, ¿no? Eh, dice que alisar rugas, que al que empezar a cuidarse, eh, que, eh, que, eh, protege, eh, eh, hidrata, y ilumina, idealiza y blanquea. Eso dice. Eh, tiene 75 ml. Y vamos a ver, como nos va, eh, así, por si acá. Y la otra crema que también me costó, $1990 de Noriflame, eh, es esta, este, una crema hidratante, que contiene aloe vera, es de la línea Love Nature, es de la, es de la crema. Crema, y, si, trae 20, 50 ml, esta la uso yo para el día, la voy a dejar para el día. Yo nunca uso cremas, eh, hidratantes, pero, ahora, ya ustedes saben que tengo mi edad, ¿cierto? Entonces me tengo que empezar a cuidar, y, eh, espero que no me salgan las ruditas prematuras. Por eso me estoy cuidando con estas cremas de noche y de día. Y eso ha sido todo por el haul, espero que les haya gustado. Ah, y no olviden que tengo Facebook, canal de blog, Instagram y Snapchat, que se los voy a dejar abajito, todo en la que estoy informando. Estoy subiendo blog y tutoriales para que me sigan y para que nos sigamos con mi canto por ahí. Y yo respondo todos los mensajes, ah, y sobre las críticas, eh, no, no me molestan que me hagan críticas constructivas. Estoy tomando todo, eh, para, eh, darle lo mejor a ustedes de mí, porque yo amo hacer lo que hago. Y, eh, esto es una demostración de hacer lo que hago, ¿sabes? Yo te, eh, les dejo un beso, bye.